Música Vengo a darle un gran agradecimiento al gobierno nacional, al gobierno regional que estamos conformando con el camarada Elías Agua, donde le estamos dando una solución, una verdadera solución al Estado Miranda con este proyecto que nos está trayendo de afartado de las vías, de una u otra manera beneficiando tanto al usuario como al transportista, de una u otra manera beneficiando el buen vivir del ciudadano de los valles de Artuy. Y claro, esto es el principio, esto es el inicio de una gran meta que se ha tornado nuestro presidente junto al camarada Elías Agua para mejorar no solamente las vías principales sino también las troncales. Nosotros como Consejo de Transporte hemos venido a apoyar este proyecto, sino a trabajar en conjunto con el gobierno de Elías Agua y nuestro comandante supremo Hugo Chávez como dejó este legado con nuestro camarada Nicolás Maduro y seguir adelante como debe ser. Por la seguridad y por el vivir bien del pueblo, estamos cambiando el rostro de Miranda. Corpo Miranda, llegamos con soluciones. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue.